Gracias, señor presidente. Señorías, Marlaska es un ministro acabado, al final víctima de su servilismo y de su cobardía. La sentencia del juzgado número 8 de la Audiencia Nacional es clara. El cese del coronel Pero de los Cobos fue un acto arbitrario e ilegal, un ejercicio desviado de abuso de poder. Pox considera también que el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil son presuntos autores de tres posibles delitos de prevaricación, amenazas y obstrucción a la justicia, y hemos interpuesto ante ellos querella en el Tribunal Supremo. Si el ministro del Interior a estas alturas conservara un mínimo de decencia democrática, habría presentado su dimisión. Pero el ministro del Interior se niega a ello y cuenta de momento con el aval del presidente Sánchez. Y por eso es imprescindible que esta Cámara repruebe al ministro y exija a Sánchez su cese. La conducta del ministro del Interior, en términos políticos, subrayo esta expresión, en términos políticos ha demostrado que carece de dignidad, de escrúpulos y de vergüenza. Ha mentido con reiteración y descaro. Por ejemplo, a las víctimas del terrorismo, a las que prometió que jamás acercaría a asesinos con delitos de sangre y, sin embargo, hoy la mayor parte de esos asesinos, los más sanguinarios, están ya cerca de las prisiones del País Vasco. Ha mentido a los españoles cuando negó la existencia de un pacto con Bildu para liquidar la política penitenciaria. Y ha tenido que ser el propio Ortegui y el Partido Nacionalista Vasco quienes acreditaran la existencia de ese pacto. Cinco presos por semana. Ha mentido afirmando que todos los traslados se hacían siguiendo criterios técnicos y muchos de ellos se han hecho en contra del criterio de las juntas de tratamiento. Y ha mentido cuando dijo en su momento que no estaba en su agenda el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco y ese traspaso se formalizará en los próximos días. Pero mintió también cuando aseguró que no había dado órdenes a la Guardia Civil para espiar a los españoles en las redes sociales durante la pandemia y cuando trató de desvirtuar las declaraciones del general Santiago diciendo que eran simplemente un mero lapsus y al día siguiente distintos medios de comunicación publicaron esas órdenes de servicio. Y desde luego mintió también cuando negó la existencia de los vuelos de inmigrantes clandestinos desde Canarias a la península y al final el propio Gobierno, el Ministerio de Migraciones, tuvo que reconocer la existencia de esos vuelos. Pero la conducta del ministro Marclasca ha sido también inútil y sectaria. Ha abandonado a los funcionarios bajo sus órdenes durante la pandemia, no dándoles la protección adecuada. Ha sido incapaz de desarrollar una política de diálogo y respeto hacia las legítimas reivindicaciones profesionales de esos funcionarios. Ha producido nombramientos y ceses por fobias y filias políticas cuando no por meras rabietas como el cese del coronel Sánchez Corvín. Y al final ha sido incapaz de garantizar la seguridad de nuestras fronteras y la seguridad de nuestras calles, especialmente en los barrios más humildes, que son los que padecen más gravemente ese efecto de seguridad. Para colmo de remate, en los últimos días ha tratado de avalar la invasión del domicilio sin mandamiento judicial y ha justificado la violencia ejercida contra Vox, poniendo además en riesgo a las dotaciones policiales intervinientes que no les ha permitido actuar con carácter previo como tampoco lo hizo durante los altercados con motivo del encarcelamiento del delincuente Hassel. En definitiva, el ministro del Interior ha demostrado que es un peligro para la seguridad y la libertad de los españoles, un obstáculo para la primacía de la ley y del Estado de Derecho, una desgracia para los funcionarios bajo sus órdenes y, desde luego, una vergüenza para la democracia española. Por eso, el ministro del Interior tiene que ser reprobado inmediatamente y exigirle a Sánchez su cese, por razón de ejemplaridad y de higiene democrática, por razón de decencia política. Nada más y muchas gracias. Gracias.